Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y construí una paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera y a la vez solamente paella. ¡Azá la vez! 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 ¡Llegaba el agua esta restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azá! ¡Eso! ¡Hay que hacer una paella que se hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jesu y yo con el machado! ¡Con el machado y con la pajita! ¡Ja, ja, ja! ¡El cocinero! no vean, a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró a 500 y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese en el petróleo en el petriese me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aborrecí la playa es mucho raro ya está esto es uno para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China no quiero arroz yo 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 no quiero arroz